Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, mucho más. Donde ya como que soltás el volante de esa situación y dejás que pase lo que tenga que pasar, aunque estás desesperado. Y ya es un área en tu vida donde ya no tenés el control. Sentís que hay algo ahí en tu vida, o muchas áreas, o algún área. Pueden ser problemas económicos, o de inmoralidad, o relaciones con otras personas, o actitudes, hábitos, puede ser de chismes, de pereza. El estar fuera de control tiene una relación directa con la falta de dominio propio. Y escúcheme bien este paso. Fuera de control tiene una relación con el dominio propio. El dominio propio tiene una relación directamente con el carácter. Si no tenés un dominio propio, hay un problema de carácter. Sí, el carácter tiene una directa relación con el orgullo. Y si vos empezás y nos vamos a la raíz, vos vas a tener que primero solucionar el orgullo para que trate con tu carácter. Y el carácter trate con tu dominio propio. Y eso va a dar que vuelva a tener control de muchas situaciones. Yo tengo un vecino muy especial. Mi hermano, Emilio. Complicado. Pero yo le quiero mucho. Y yo puse esa planta, se llama la heredaria Mal Vecino. ¿Conocen? Ese que ha sido lindo. De mi lado. ¿No se así me explico? De su lado, de humedad, todo eso. Yo soy consciente de eso. Pero bueno. Y él cada dos o tres meses me dice, ¡Ay, me está creciendo la planta sobre mi casa! ¡Ay, esto, aquello! ¡Míralo, súper lindo le queda! Le digo, ¡Ah, qué le va a quedar lindo! Yo tengo que mandar a podar. Y él me dice, ¿Cómo podemos evitar que eso siga creciendo? ¡Imposible! Cada dos meses déjame en mi carro, yo te voy a podar. Y si yo no le puedo lo suficientemente rápido, se le va por la pared y eso levanta su pintura. Y ahí me cuesta más caro porque tengo que mandar a pintar yo, lógicamente, ¿verdad? Gracias a Dios, porque mi hermano, pues si era un extraño, capaz que ya también me he denunciado, ¿verdad? Pero no importa. La única solución para que mi mal vecino, así se llama la planta de la enredadera, deje de crecer, es que quite de raíz. Porque si no vas a seguir creciendo, yo ya te voy a seguir podando y así sucesivamente. Hay cosas en tu vida que no van a cambiar porque vos solamente podás esas situaciones. Realmente vos no estás de raíz tratando esas cosas. Y vos decís, pero yo intento, intento. No, te gusta. Vos podás, te gusta. A mí me gusta mi planta. Por eso no corto de raíz. Y pago el precio de que cada rato tenga que irse al lado de mi hermano y muchas veces tenga que pintar y otras veces tenga que mandar cortar. ¿Y por qué no cambias vos? Porque acá entre nosotros parece que te gusta tu situación. Te gusta parecer que estás fuera de control esos temas. No es así. Y te gusta muchas veces porque no experimentaste estar en orden en esa área. O seguramente querés esa situación pero no esos problemas. Y te entiendo. Por ejemplo, el matrimonio. No la aguanto más mi esposa, no la aguanto más mi esposo. Pero ¿por qué no te separás? Porque le querés. Pero tampoco nos están dispuestos como que a solucionar de raíz muchas cosas. Ponan la planta. Hay cursos, más que necesario, los da. Usan las herramientas que... Nosotros damos herramientas para que de raíz solucione muchas cosas. Pero ustedes usan para podar no más. Porque la misma herramienta que podés usar para quitar de raíz, la usás solamente para podar tu planta. Y después los problemas vienen. Y sale de control. ¿Me explico? ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos. a nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros. Porque hay la mayoría, ¿no, gente? La mayoría. Somos controlados por nuestras emociones. No al revés. Nos manejan nuestras emociones. Nos superan nuestras situaciones. Y ahí se desencadena y se va todo al mazo. No tenemos un control de ellos. Y ahí es donde todo pierde el control. Ahora, podés controlar tus emociones. Podés controlar tus arranques, tus deseos, tus impulsos. O son ellos los que te controlan a ti. Si luchamos sin Dios, escúchame bien. Si luchamos sin Dios por el control de nuestra vida, sufriremos de estrés, de ansiedad e infelicidad al estar en desacuerdo con Él constantemente. Por eso también muchas veces no podemos nosotros solucionar. ¿Por qué? Porque lo hacemos solos. ¿Saben cómo somos nosotros muchas veces? Pastor, yo vengo a la iglesia. Yo le entrego a Dios mi situación. Esperá. Vos venís a la iglesia, le entregás a Dios tu situación aquí. Pero cuando te retiras, le quitás otra vez su mano. Y la llevas contigo. ¿Entendés lo que te quiero decir? No venís en serio a entregarle a Dios las cosas y descansar en Él. Sino que lo hacés en un momento dado, que se dio en la adoración, en la palabra, cuando oramos. Pero después cuando salís, lo ataste con un hilito y lo llevaste contigo. ¿Cómo sé? ¿Por qué? Porque vos querés otra vez solucionar algo que ya te fue imposible. No descansás en Dios. No dejás que Él tome el control. Yo me acuerdo que vi una película en Paraguay, no sé, no sé si hay, donde se van en la escuela a conducir. Y en los vehículos en los Estados Unidos hay dos volantes. El de la persona que va a manejar el estudiante y el profesor. Y el profesor no toca el volante y el estudiante es así. Y una de las reglas es, si yo toco el volante, voy a soltar el tuyo. No podemos tener los dos al volante. Entonces se va todo bien y de repente se desespera por el tráfico, la super avenida. Hoy estaba viendo justamente eso, antes venía acá. Literalmente se iba casi sobre la vereda del auto. Pero nadie le bocinaba porque decía escuela de conducción. Y yo miré así, así está. La persona, no voy a decir qué género para evitar problemas. Que está así. Y así está el profesor, el instructor. Y en los Estados Unidos una de las reglas es, si yo agarro el volante, vos soltás inmediatamente. Entonces cuando el instructor agarra el volante, suelta al otro. Nosotros en la vida también tenemos que ser así. Dios te dice, yo voy a agarrar el volante de tu vida en esta área. ¿Soltá qué? No, 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 sí, yo te voy a ayudar, Señor. Se va todo al mazo. Cuando vos ves que Dios agarra una situación, no te metas. Por favor, no embarres. Haces bien las cosas. ¿Y qué pasa? Muchas veces lo queremos hacer sin Dios y no va a pasar. Cada vez que permitimos que nuestros deseos, nuestros impulsos nos controlen, nos privamos del descanso. La paz y el gozo permanente que Dios nos puede dar. Seguimos frustrados. ¿Y cómo yo sé que no entregué en manos de Dios mi situación? Porque seguí frustrado, seguí amargado, seguí argel, seguí así. Sencillo. Porque si vos en serio descansa en él. Yo me recuerdo cuando yo era más joven. Mi papá era un capo. Era, te digo, él vive todavía, pero él ya estaba bien. Yo venía con un problema en el colegio y era un problema grosso. Yo no era precisamente el mejor alumno entre todos. Y yo venía con el problema grosso y no sabía qué hacer. Estaba ya desesperado, no le contaba a mis padres varios días de un problema que tenía. Hasta que llega un momento donde yo ya perdí el control. Que nunca tuve, entre paréntesis, ¿verdad? Por eso también es otro problema nuestro. Pensamos que tenemos el control, pero hace rato lo perdimos. Entonces llegaba y le decía, papá, esta es la situación. Y le contaba, papá, papá, papá. Me retaba ahí un 5 o 10 minutos. ¿Por qué no me contaste antes? ¿Por qué hiciste aquello? Y me decía la palabra que me liberaba en serio. Dejá mi cargo. Esa era la palabra que yo quería escuchar. Yo me iba a bancar todo su reto. Yo contaba de escuchar al final, dejá mi cargo. Y cuando papá me decía, dejá mi cargo y salí a su oficina. En serio, me importaba un bledo más ese problema. Porque ya estaba a cargo de papá. Y si no estaba bien la cosa, era problema del viejo. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Sobre así con Dios? Yo me iba a jugar, yo ya me iba a lo mío. Ya le dije a papá. Él me dijo que se hace cargo. Yo estoy seguro que va a solucionar. Si no se soluciona, no me va a retar a mí. Fue su problema. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Vos en serio descansando así? Es una rara sensación salir y quitarte literalmente una mochila. Cuando tengas esa sensación, ahí vas a entender que realmente dejaste en manos de Dios las cosas. No, no, es que se solucionó. Yo salí a la oficina y no es que estaba todo bien en el colegio, en la situación que yo vivía. No, el problema seguía porque era de tarde, noche. Al día siguiente papá tenía que ver si solucionaba o no el tema. Pero yo ya sabía que no estaban más mis manos, que yo no tenía nada que esconder y yo me iba ya a disfrutar. Si vos entregaste a Dios esas áreas, ¿por qué todavía estás así? Tenemos que analizar. Caemos bajo la tentación por solo un placer momentáneo, pero que nos da un sentimiento culpa permanente. Muchas veces el control lo tenemos, aparentemente, pero no. Ahora, lucha con alguno de estos deseos. Te quiero hacer una listita, hice de qué tipo de luchas tenemos. Primero, la aceptación. ¿Qué tan grande es su deseo de ser aceptado por quienes le rodean? Con tal de ser aceptado, perder el control y empezar a hacer cosas locas. Eso pasa muchas veces entre los jóvenes y los adolescentes. Entre los adultos también. ¿Con el amor? ¿Es esto un factor determinante en tus decisiones? ¿Los placeres se dejan dominar por aquello que parece divertido y le hace sentir bien por un instante? El sexo. Haría cualquier cosa por tenerlo, aunque eso signifique ser desleal con las personas que más amas. Hay gente que pierde el control por eso. Por la riqueza y la seguridad. ¿Esto es una prioridad en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea? ¿A perder el control en todas las demás áreas con tal de tener más? Logros por notoriedad y fama. Hoy estamos en el mundo de la notoriedad y fama. Vos ve a esos jóvenes en TikTok, en Instagram y eso. Que perdieron el control de su vida. Hacen locuras por likes. Por un minuto de fama. Se exponen. Algunos mueren. Por la felicidad. ¿Qué está dispuesto a realizar con tal de sentirse feliz? Entre comillas. Por la aceptación propia. Se siente descontento con la manera en la que Dios le creó. Hay gente que perdió el control. Por ejemplo. Mira que yo tengo primos cirujanos plásticos y eso. Pero hay otros que se van a dar. ¿Qué tal estoy? Estoy hermosa. ¿Inreconocible? ¿Se perdió el control? ¿Por qué? No porque los otros la acepten. Porque nunca se aceptó. Yo no digo que está mal eso. Que se hagan algunos retoques si quieren. No sé. Yo no soy mujer. Ni hombre. Los hombres también lo hacen. Tampoco nos vamos a ver así. Pero hay gente que se va todo. Hay una época que todo el mundo tenía que tomar sol. Yo me acuerdo. Yo tenía 20 años. Parecían uva pasa mucho. Achicharrado. Pero tenía el color del verano. Ya entraba muchas veces en la ridiculebra. Ahora. ¿Por qué es así? Porque hay una lucha. Entre la carne y el espíritu. La eterna lucha. El dominio propio consiste en pensar. Escúcheme bien. El dominio propio consiste en pensar antes de actuar. Y en considerar las posibles consecuencias. Es un aspecto del fruto del espíritu que contrasta con las obras de la carne. Frutos del espíritu. Obras de la carne. ¿Por qué muchas veces tenemos problemas matrimoniales? Por ejemplo. Porque no tenemos dominio propio. Si me dice algo. Yo le digo 10 veces más. Falta de dominio propio. Y lógicamente el otro le dice 10 veces más. Y la otra dice yo 20. Y no estamos dispuestos a morir. Hay un dicho que dice. Si uno no quiere dos no pueden. Conocen ese. ¿Y por qué hay tanta pelea? Porque los dos están dispuestos a pelear. Porque los dos no pueden controlar a ellos mismos. Y una tontería termina en una pelea que hasta puede terminar en separación y divorcio. Y después vuelve a decir. ¿Qué pasó? Fue infidelidad. No sé. Le estafó a alguien. No. Empezamos por una tontería. Se nos fue de control. Conocen esa frase. ¿Verdad? Y nos fuimos a la vez. ¿Y por qué? Porque ambos no tienen dominio propio. Cuando yo quiero discutir. Mi esposa me dice. Yo no te voy a contestar. Me pone nervioso. Y me pongo nervioso solo. Dos o tres minutos después termino la historia. Viceversa. Le pasó factura también yo. ¿Verdad? Yo no te voy a contestar. Entonces la pelea termina. ¿Querés que se apague el fuego? Dejá de tirar leña. Tan sencillo. ¿Verdad? No hay que ser mago. Ni hay que ser científico para darnos cuenta que es así. Nosotros queremos apagar el fuego en nuestro matrimonio con petróleo. Con kerosene. ¿No te das cuenta que hiciste ya mal mucho tiempo eso? ¿No te das cuenta que... Te está traicionando tu carácter. Tus emociones. No, pero la otra me grita ahí. ¡Cállate! ¿Por qué te ofende tanto? Porque estás vivo. No, pero si yo me callo... Me va a pasar por encima. ¿Quién te dijo? ¡Mansedumbre! Y cuando las cosas estén más tranquilos, hablen. Ahora te voy a aplicar la gran Pablo. Pero no pretendo ya yo haberlo alcanzado. Ay, pastor, habla. No, no soy hipócrita. Yo también estoy en la lucha. Pero tengo que predicar acá la palabra de Dios. No tengo que predicar lo que yo sé hacer nomás. No sé si me explico, ¿verdad? No, es fácil para mí predicar este mensaje porque... Digo, ¿con qué autoridad? Pero yo voy a predicar y Dios me dice, ¿y con la mía? Escuchate vos también, de paso. Estamos vivos. No tenemos el control de nuestras emociones. Pero sin embargo queremos enseñar a los otros a controlar muchas veces. No hay humildad. ¿Entienden lo que quiero decirle, hermano? Tenemos que aprender a tener humildad. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. No piense que es tu vecino, ¿sí? Si no vino tu marido o tu esposa. Mi amor, para vos era la predica de hoy. No, es para vos. Porque Dios te trajo a vos, no a ella, no a él. Y si le trajo a los dos, era para los dos. Así que toma que... Después no vaya a decirle a Dios, Señor, ¿por qué no me guiaste? Que toré tanto para que me digas cómo. Bueno, no hay que quejarte. Bueno. La obra de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, nemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonestos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No me vaya a decir nada, no me vaya a decir nada. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está una lista de acciones que no son del Espíritu Santo de Dios, sino de la naturaleza pecaminosa y carnal que tenemos. Nos advierte que aquellos que practican tales obras no verán el cielo. No se trata de haberlo cometido en el pasado o de haber resistido en la tentación en alguna de estas áreas. Escúcheme bien, la palabra clave para comprender esta porción bíblica es esta, practicam. Esa es la palabra clave, no te asustes. O lee esa lista y dice, espera un poco, pero yo no entro, espera, espera. Practicam. Es decir, se refiere a la persona que han hecho del pecado un hábito constante, un estilo de vida o una identidad. Yo no digo que uno puede de repente caer en algo de esto, porque de repente, bueno, está ahí. Pero está el que practica. Ese quiere decir que es pro. No sé si me explico, ¿verdad? Cada rato cae en esto. Vive su estilo de vida, es así. Un hijo de Dios no puede tener un estilo de vida así. Bueno, no vamos a entrar en fornicación, inmundicia, lascivia, porque... Ya es muy fuerte, pero vamos. En la misma lista está enemistades. Pleitos. ¿Es tu estilo de vida pelearte cada rato? Cuidado. Celos, iras, contiendas, disensiones. Para mí son, muchas de estas palabras son sinónimos para decir, ¿verdad? Pero por si acaso el Espíritu Santo usa ahí, ¿verdad? Herejía, envidias, borracheras. ¿La practicas? Cuidado. Ahora, vamos a los frutos del Espíritu que está en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Qué es lo que le continúa nomás ahí? En contrapartida están los frutos del Espíritu que es más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo lindo acá dice, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? A ver, que levanta la mano. 5 dice ahí, ¿cuántos son? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuántos son? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Cinco después? ¿Siete después? Ni cinco, ni siete, ni nueve. ¡Uno! El fruto del Espíritu. Ese es un combo. Por eso es que estudian la Biblia. Siempre le quisimos separar, pero es un combo. Allí no hablan los frutos. Es el fruto. Dios nos separa. No, es que vas a escoger lo que vos querés. Todo es o nada. Entonces vos ves la lista y decís, bueno, yo soy una persona amorosa, tengo gozo, me falta paz, no soy muy paciente, tengo benignidad, bondad, fe, tengo mucha fe, mansedumbre. Entonces vos empezás a decir, tengo que trabajar en esta área porque yo tengo que desarrollar. Eso es como un niño que no se desarrolla bien. De repente nos crece un brazo, una pierna y la otra así. Y no va teniendo una forma agradable o no se puede desarrollar bien. De repente tiene más problemas que otro. La misma cosa. Tenemos que mirar esto como un todo. No es los, es Él. Es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la alineada, la bondad, fe, mansedumbre, templaza. Dios no viene para algunas cosas. Dios viene para todas las cosas. Él no murió en la cruz por algunas áreas tuyas de tu vida. Él murió en la cruz por todas las áreas de tu vida. Él nos dio toda su vida por algunas cosas tuyas. Él dio toda su vida por toda tu vida. ¿Entienden el punto, verdad? Entonces, yo ya prediqué esto una vez. Dios Jesús se vuelve nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él nos ama. Nosotros la amamos, pero después nos vamos y hacemos lo que queremos. Entonces, no es nuestro Señor. Porque cuando hablamos de Señor, hablamos de que es el que está sobre nosotros, nuestra autoridad y hacemos lo que nos pide. Pero sin embargo, no hacemos lo que nos pide muchas veces. Y vamos a empezar desde lo más básico, nuestra casa. Cuando yo discutí con mi esposa, yo tengo que ver, los frutos del Espíritu son el amor, le amo. El gozo, está bien. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Yo soy manso. Templanza, 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 es como el agua del pozo, ¿me explico? Tranquilo. Sos así en tu casa. Vamos a empezar ahí. Como decía un gran general de la Segunda Guerra Mundial, me parece, no me acuerdo si era la Segunda o la Primera Guerra Mundial, americano. Le escribió una carta a su hijo porque su hijo le inspiraba. Era un general. Un ídolo, un héroe. Papá, yo quiero cambiar el mundo como vos, bla, 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 bla. Y su papá le escribió una carta que está en todos lados. Dice, ¿quieres cambiar el mundo? Empieza arreglando tu cama. ¿Quieres ser un buen cristiano afuera? Empeza en tu casa. ¿Por qué le tratamos más, con más amor, comprensión, impaciencia a un extraño que a los nuestros? Dominio propio. Porque yo domino mi ser frente a un extraño, pero no puedo hacerlo frente a la gente que amo. Yo no permití que vos me diste así, pero sin embargo permití que un extraño como tu jefe te maltrate, bueno. Y yo no veo que vos le salte como le puedes saltar a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo. Entonces, ¿cómo tuviste dominio propio allá y acá no? O no tenés o tenés. Y si lo practicaste alguna vez con alguien, aunque sea un extraño, te controlaste. Entonces, ¿por qué lo tenés? Lo tenés que desarrollar también en tu casa. Y ahí, cuando empiezas a hacer eso, vas a tener bajo control las situaciones. No podés dar lo que no tenés. ¿Se dan cuenta cómo no es una revelación espiritual? Es tan lógico, tan racional. No podés dar lo que no tenés. Si vos querés dar, tenés que tener primero. Entonces, empezar contigo. Por eso te digo, no piensa en tu vecino. Ya te digo ya, ay, mi esposa, mi esposa, mi hijo, mi hija, mis padres. Son así, por eso yo reacciono así. Había sido que yo... Es que ella sabe luego dónde tocarme o decirme para que yo me vuelva loco o loca. Qué tonto. Tener a un bug y en control. Tenemos que tener dominio propio. Porque si no tenemos dominio propio y empezamos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, vamos a desarrollar las obras de la carne. Y son las obras de la carne los que nos meten en problemas. Envidia, borrachera, herejías, disensiones, pleitos, celos, ira, contienda, enemistades. ¿O son o no sos? Esa es la pregunta. Estas son las características, el fruto del Espíritu, que resultan de la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no va a poder desarrollar el fruto del Espíritu en ninguno de estos ítems. Sencillo. Solo no podés. Porque estamos sujetos a esta carne percaminosa. Aquellos que tienen estas cualidades contrastan con la sociedad que los rodea. Pues son atribuidos semejante a Cristo. Hay lugares a los que nunca irán, los que tienen estos frutos o el fruto. Hay lugares a los que nunca irán, actividades a las que no participarán y cosas que no verán, porque hacerlo no encajaría con quienes son en Cristo. ¿Qué haces ahí? Si vos no estás influenciando en ellos, entonces ellos están influenciando en vos. Y si no estás influenciando en ellos y corres el peligro de que ellos influencien en vos, ¿qué haces ahí? No, pero son mis amigos, oíste. Cuestión de tiempo. Ay, pastor, y vos cómo sabés, 20 años, nada nuevo bajo el sol y Salomón. No sé si conocen eso. No inventaste la pólvora. Esa historia es repetida en todos. Por eso te digo, el hombre es complejo pero simple a la vez. Somos muy predecibles. Por eso es que cuando vos te vas a un psicólogo, el psicólogo te dice, habla. Cinco o diez minutos me voy a ver, yo tengo muchos amigos psicólogos. Ya sabes, ya de todo lo demás ya es fruto del árbol que ya ubicaron. No sé si me explicó, ¿verdad? Construir es fácil, pillar es fácil, solucionar no es fácil. Entonces, hace poco le hablé a un amigo que, es un libreto que yo ya vi hace diez años por ahí, esa misma película con otra persona y dije, mira, no, yo tengo bajo control, pastor, todo, bla, bla, bla. Ay, Dios mío. No tenemos bajo control. No, pastor, claro que tengo bajo control. ¿Sabes por qué? El primer punto que yo sé que no está bajo control es porque no te está dando cuenta. Si tienes bajo control, vas a decir, me sabes que sí. Estoy yéndome por mal camino. Ahí voy a creer que todavía hay esperanza, pero ahora ya oré con él, me puso a su disposición. Yo quiero hablar contigo toda la semana. Hace tres semanas y no me llamó. ¿Y saben quién me va a llamar? Lastimosamente tarde. Ay, vos cómo sabes, pastor, sos profeta, adivino. Uno más uno, ¿cuánto, hermano? Dos. No soy ni profeta ni adivino. Se ve. Experiencia, no sé. Pero todo tiene una solución. Humildad. En la humildad uno busca ayuda, porque el orgulloso no busca ayuda. En la humildad uno escucha consejos, porque el orgulloso ya sabe todo. ¿Cómo poder enseñarle algo a alguien que ya piensa que sabe todo? Imposible. No sé si me explico. Y ahí las cosas mejoran. Vamos a continuar. Vamos a terminar enseguida. Hay lugares, nunca dirían. Todo lo que han sido salvos de verdad le dan la espalda al pecado. Aunque eso no significa que nunca más van a pecar. Escúcheme bien. Si han renunciado a su antiguo estilo de vida, eso es el tema. Yo no es que, de repongo, no me pongo nervioso, pero ya no soy mal mismo, Adolfo, hace 20 años, donde cualquier cosa me volvía loco. Viven comprometidos a obedecer al Señor y avanzar en su camino, no en las obras de la carne. A medida que se someten al Espíritu Santo que mora en ellos, Él produce su fruto que es reflejo de Cristo y una bendición para el creyente. La batalla comienza cuando los creyentes en Cristo deseamos hacer lo correcto, pero sentimos que algo nos empuja en otra dirección. Eso lo experimentó hasta el apóstol Pablo. Aquello que no quiero, eso termino haciendo. La única manera de romper con esa tensión es rendirnos ante el Señor, confesar nuestro pecado, cediendo el control de nuestras vidas a Él. Si nos negamos, vendremos a ser esclavos del pecado y nos perderemos la bendición y la recompensa que produce estar en obediencia con Dios, porque en la obediencia hay bendición. Y una persona que dice tener fe y no obedece, no tiene fe. Yo solamente voy a obedecerle al que creo. ¿Me explico? Si alguien me dice, te vas a ir a tal lugar y ahí vas a tal lugar, yo creo en esa persona, entonces me voy a tal lugar y me encuentro con esa otra persona. Pero si yo no confío en esta persona y me dice, andate a tal lugar, ¿qué me voy a ir si esa persona es un mentiroso? Cuando nosotros no obedecemos a Dios, le estamos diciendo, no confío en vos. No creo en vos. No tengo fe en vos. De boca puede decir, pero al fin y al cabo, no le crees. Y nosotros tenemos que amarle a Dios de hechos, no de boca. Por eso es que mucha gente dice, ese tipo dice que es cristiano. Él dice, pero no es. Y vos, como sabes, ¿quién sabe para jugar? No, yo no juzgo. La Biblia da una lista de la obra de la carne, se pasa haciendo eso. No es. Entonces tenemos que ser. No solo han de ser, sino parecer, dice el dicho, ¿verdad? Él nos fortalece para alejarnos de la tentación y para entregarnos a Dios. Cuando su espíritu tiene el control de nuestra acción y pensamientos, podemos pensar antes de actuar y tener la fuerza para hacer su voluntad. Todo lo que haga es que sea filtrado por el Espíritu Santo de Dios. Una buena pregunta, en los Estados Unidos, en los años 90, había una pulserita muy famosa que se hizo, que tenía cuatro iniciales y un signo de interrogación le traduzco en español, decía, ¿qué haría Jesús? Sería la traducción en español. ¿Qué pasó? Entonces cuando alguien te cruzaba enfrente con el auto y iba a bocinar, ¿qué haría Jesús? Cuando tu esposa te grita, ¿por qué? Porque el hombre nomás se porta mal, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? No, eso no es Jesús. Cuando tu esposo te trata, ¿qué haría Jesús? Y esa es la pregunta que uno se dice, ¿qué haría Jesús? pero Jesús era Dios. Sí, pero Jesús decía también que teníamos que ser imitadores de Él. Y si Él nos dice y Pablo también sean imitadores, es que sí que podemos, porque Él no nos va a decir algo que no vamos a poder. Y de diez oportunidades que tuviste para meter la pata seguramente en tu casa, con extraño en lo que sea, haciéndote esa pregunta, ¿qué haría Jesús en tu vida? Por lo menos 60% te salvaste y ya metí la pata. Cuatro, caíste. Bueno, un avance. Pero seis, actuaste de la manera correcta. Para eso Dios nos da su manual de instrucciones, para que podamos seguir una vida de acorde a sus enseñanzas. ¿Qué haría Jesús? Tendría que ser la pregunta que todo cristiano tendría que hacerse. Ahí va a tener un control de su vida y tener dominio propio en todas las áreas. ¿Jesús su chismo se haría de otro? Pedro, vení a poco, contame en poco qué es lo que Juan le pasó con Judas. Le veo a Jesús así. Ay, yo sabía, Pedro, ¿verdad Jesús? Sí, te juro. Vamos a orar por ellos. Jesús no haría eso. ¿Y te puedo dar mil ejemplos más? Vos sabés, ¿no? ¿Por qué me estás viendo? El pastor siempre decía, por ejemplo, las chicas que se visten muchas veces tan sensual. Él le decía un ejemplo, mirate al espejo, decía el pastor. Y preguntante, ¿me vistió Jesús o Satanás? Es la tipura. ¿Verdad? Y te has puesto que Dios te va a hablar. Buenas preguntas son, ¿verdad? La clave para el dominio propio. El dominio propio requiere que pensemos antes de actuar, antes de no hacerlo, nos lamentaremos después. Debemos de tener nuestra vida bajo control, debemos de tener firme deseo de obedecer a Dios. Si no obedecemos, no podremos vencer la batalla interna primero. Tenemos que creer que el Espíritu Santo nos facultará con eso. La sociedad pecaminosa en la que vivimos no tiene por qué vencernos, pues no peleamos esta batalla solos. No peleas solo. El Espíritu de Dios nos capacitará para que podamos renunciar al pecado y vivir en sumisión a Él. Con esto voy a ir terminando para hacer un palabanza porque quiero adorar. Al ser tentados debemos hacernos las siguientes preguntas. Escúcheme bien, al ser tentados debemos hacer nuestras preguntas. ¿Cómo nos afectará espiritualmente si yo hago esto? Si yo digo esto? Si yo reacciono así? Porque al fin y al cabo ¿qué es lo más importante que vos tendrías que tener como cristiano? Una vida espiritual para poder tener una comunión con Dios. Porque una vida espiritual incorrecta no tiene una comunión con Dios. Pero una vida espiritual correcta tiene una comunión con Dios. Y cuando tenés una comunión con Dios Dios te guía. ¿Cómo nos afectará económicamente también? ¿Cómo nos afectará en nuestra salud, por ejemplo? ¿Cómo nos afectará la manera en que otros nos ven? ¿Podrán vernos como creyentes con un compromiso genuino con el Señor o como personas que proclaman ser cristianos pero que no viven como tales? Mucha gente no se convierte por culpa nuestra hermano. ¿Ustedes saben eso? Me quiero a tu iglesia pastor pero fulanito se va ahí pero es un pecador como todos nosotros. No, pero ese tipo hace 10 años se va ahí. Está en la misma en la oficina. Yo le digo te pido perdón por ese inconverso que se va a la iglesia. Y no le voy a prohibir que se vaya porque por ahí alguna vez le entra bala. Pero vos no le mire a él. Mírale a Cristo. Es triste nomás decirle así porque me encantaría usar muchos ejemplos y los uso. Hay gente que son de testimonio y da gusto decir ese es cristiano ella es cristiano. Es más mucha gente dice si fulanito es yo quiero. Muchos se convirtieron también. Muchos no se convierten por culpa de alguno y muchísimos otros por el testimonio y muchos otros vienen al Señor. Esos tienen y están acumulando piedras en su corona dice la Biblia. Porque alguna vez cuando tenemos la presencia de Dios esa corona va a ser entregada. Es el fruto del espíritu evidente en nuestras vidas. El pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida. Te pregunto ese 10 minutos de placer con la persona equivocada realmente vale más que toda tu vida de matrimonio y familia que la sonrisa de Dios a tu vida. No se deje engañar. Andar en el espíritu y expresar su fruto no siempre es fácil aunque es la voluntad de Dios. Además serias y dolorosas consecuencias nos aguardan si cedemos al pecado. El apóstol Padre adhierte acerca de esto en Gálatas 6.7 que dice Gálatas 6.7 con este versículo vamos a terminar. Dice así No os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo digan conmigo todo lo que el hombre o la mujer sembrar eso también cegará. Cuidado con lo que sembras no te quejes de los frutos porque lo que sembraste fuiste vos no Dios. Y vos me decís pues pastor yo me callo y me va a pasar por encima sembrá mansedumbre ¿qué vas a cosechar? Mansedumbre Sembrá gozo ¿qué vas a cosechar? Oso hay frutos que se ven rápido y otros tardan su tiempo pero tarde o temprano la Biblia dice todo lo que sembramos lo vamos a cosechar todo sembrá en tu casa empezá allí sembrá ahí gozo sembrá ahí paz sembrá ahí fe sembrá ahí benignidad bondad mansedumbre templanza sembrá y amor sembrá paz vas a cosechar paz ¿en qué aspecto de su vida carece de dominio propio? ¿por qué le resulta difícil entregarle dicho aspecto al Señor? piense en las áreas que ya le ha entregado a Dios cuáles han sido los resultados yo me recuerdo que una vez dice yo era no comerciante y cuando yo tenía mi vida estaba totalmente fuera de control hace 20 años entonces yo hice un trato con Dios yo también era un bro en esa época tonto yo pensaba que Dios actuaba así yo hice un trato cuando yo le dije Señor te entrego todas estas áreas de mi vida un desastre y yo me hago cargo de esta área que era una tontería pero que también me molestaba un área yo 100 le di a Dios y las más difíciles y las más entre comillas fáciles a mi cargo yo me entregué me recuerdo que estaba en la oficina lloré 20, 21 años y me entregué así realmente en mi ignorancia hice eso pero sinceramente y Dios tomó empezó ahí el proceso yo me enfoqué en una sola cosa y todo lo demás le dije a Dios que pase lo que Dios quiera yo iba a obedecer nomás hacer tal cosa yo así y después me olvidaba ese tema y a ver qué pasaba no les miento hermanos 6, 7 meses después todas esas áreas estaban en su mejor momento y la única a mi cargo todavía no podía solucionar me recuerdo fue un enero que lloré lloré me recuerdo julio empecé a analizar mi vida porque hice una lista de todas esas áreas y realmente no había no hacía falta hacer la lista porque todo estaba no sé si me explico ¿verdad? más fácil era y empecé a hacer un check y me pide Dios Adolfo era la lista Dios Adolfo una cosa vamos a empezar con Dios yo estaba feliz porque estaban dándose resultados Adolfo Adolfo le dije señor te pido perdón todo lo que te dejé en tus manos lo solucionaste me ayudaste me bendeciste y la única y no te dejé por mi orgullo porque algo pues yo tengo que colaborar también no sé si me explico ¿verdad? no pasó nada señor te pido perdón te entrego también en esa área decime señor que quieres que yo haga yo soy tu tu siervo tu esclavo yo soy el que tengo que está bajo tu autoridad decime señor yo quiero hacer así como en las otras áreas yo tobé decí nomás y dejé que pase lo que tenga que pasar y en esta yo tomaba mis decisiones sin consultarte yo quiero ahora entregarte entendí el mensaje señor lloré otra vez agradecido por todo pero triste por mi orgullo y me humillé octubre de ese año tres meses después me senté en mi escritorio el último check Dios solucionó esa área realmente dos meses nomás pero me acuerdo un mes después y me sonreí y le dije señor gracias después hubo siempre problemas pero así como estuvo mi vida nunca más entregaste todo a Dios matrimonio en serio en serio pero escúchame bien en serio le entregaste a Dios como sé pastor que le entregué porque cuando reaccionan vos te callas por ejemplo conmigo no tenga nada que ver yo ya le entregué a Dios es su problema no sé por qué te enojas conmigo porque ya está en manos de Dios todo contrario no quiere hacer lo lindo parece un loco pero en serio entregale a Dios ya perdiste el control entregale el control a Dios muchas veces Dios propicia esas situaciones para que te des cuenta como a mí me pasó yo creo que Dios entre paréntesis acá no me dejó que yo solucione un poquito ese tema para demostrarme también de que yo no podía no sé si me explico Dios te ama Dios les ama Él quiere ayudarles pero Él no puede trabajar con un corazón orgulloso porque si no va a ir contra lo que dice su palabra que Él resista lo orgulloso pero da gracia al humilde ¿qué es la gracia? regalo inmerecido yo necesito regalo inmerecido en mi vida todos los días en todas las áreas por lo tanto tengo que humillarme alguna vez me sale mi indio no mi indio mi tribu entera admito exploto reviento todo lo que hay pero después tengo que tener ese ese sentir todavía ese dolor de que estoy está mal lo que hice y arrepentirme Señor ayúdame quiero realmente tener un control en mi vida no yo vos en mí y las áreas donde vos no podés tener control porque hay áreas no tenés entregale a Dios también no 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 mira yo no sé qué voy a hacer yo no me imagino a Dios porque mira con la otra persona yo no sé vos pensás que Dios era así ay no que metía pata yo no tengo nada que ver con la otra persona Dios es soberano hace lo que quiere cuando quiere como quiere con quien quiere donde quiere y no pide permiso y si te explica es porque se le antojó no porque tiene la obligación de hacerlo Satanás se le encuadró a él que pido es tu cónyuge o tu vecina o tu amigo o tu jefe y vinieron los hijos de Dios Job lean y entre ellos Satanás se postró el hacerlo quiere no quería entregarle a Dios que hace todo a mí por ejemplo yo siempre le digo a la gente yo esta semana tuve una semana de incertidumbre en algunas cosas yo tengo que viajar mañana con mi familia y necesito solucionar unas cuantas cosas y hay un área donde yo no no estaba teniendo clara la película y le entregué a Dios ayer de noche hoy tengo la respuesta pero no les miento no es la solución la respuesta a la vuelta a la mujer que hace pero yo ya tengo ya algo y con eso me voy en paz entregarle a Dios tu cosa vamos a entregarle a Dios si esta noche si estás en los matrimonios si estás bien no te conformes con lo bueno el peor enemigo de lo mejor es lo bueno cuando te conformas con lo bueno deja de buscar lo mejor tener el mejor matrimonio tener la mejor relación con tu hijo no te conformes con lo bueno busca siempre lo mejor para la gloria de Dios para entregarle a él las cosas así que y si está mal lógicamente con más razón entregarle a Dios y no le entrega algunas cosas entregarle todo él es el Dios de todas las cosas no de algunas él es el Dios de todas tu variedad no murió por algunas por todas si yo quiero que nos pongamos de pie a un ratito quiero que oremos allí si quiero que ores allí si estás con familia orá con tu familia si estás solo orá solo y decirle Señor Señor ayúdame perdí el control decile y orá perdí el control en muchas cosas en mi vida perdí el control en muchas áreas en mi vida te pido Señor que tú tomes el control yo quito mi mano del volante Señor y te entrego a ti el control ayúdame que quieres que haga humillate ante su presencia y decirle Señor que querés que haga yo te voy a obedecer yo quiero Señor que me ayudes me humillo ante ti me humillo ante ti Señor nos humillamos si son matrimonios son uno nos humillamos ante ti ayúdanos Señor quiero morir a mi yo para que tú crezcas para que tú realmente seas el Señor de todas las áreas de mi vida te lo pido en el nombre de Jesús te entrego mi vida económica te entrego mi vida moral te entrego mi vida Señor social familiar mi salud todo en tus manos Señor porque no existen mejores manos que la tuya para entregar todo Señor te pido en el nombre de Jesús y te agradezco por todo Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor y te agradezco y te agradezco Gracias por ver el video